Si eres tan amante de los wraps y de los crepes como nosotros, entonces vas a amar mucho esta receta. Quédate hasta el final porque te vamos a dar dos opciones deliciosas y sabrosas. Las amarás. Esta forma de preparar estos wraps te sorprenderán. Presta mucha atención. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenidos a una nueva receta de Cocinando con Amarelas. Muchas gracias por estar ahí tan pendiente. Recuerden que estamos subiendo videos todos los días. Hoy vamos a hacer una preparación muy sencilla pero muy deliciosa. Y si es que les gusta la pizza y en especial la hawaiana, entonces quédense hasta el final porque esta receta les va a encantar. Entonces vamos manos a la obra. Pero no sin antes decirles que agradecemos mucho que compartan, comenten. Dejenos en los comentarios desde donde nos están viendo para así nosotros en el próximo video dejarles un saludo. Así que vengan cocineros. Para preparar, hoy vamos a preparar un wrap hawaiano y un wrap tres carnes. Acá tenemos los ingredientes. Tenemos tortillas de trigo. Tenemos dos tortillitas. Tenemos también queso mozarella. Tenemos un tomate para nuestro wrap tres carnes. Tenemos queso sabanero. Y tenemos queso cheddar. Acá tenemos piña para nuestro wrap hawaiano. Tenemos un poco de salsa rosada que preparamos en casa. Después le daremos la receta. Tenemos tocino, bueno, tocineta. Tenemos jamón serrano. Tenemos chorizo español. Y también tenemos un pollito. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es preparar una sartén que esté muy caliente, sin nadie aceite para ir cocinando nuestra tocineta. La tocineta es algo que es de esta grasa y entonces por eso no vamos a añadir aceite sin más de fría. Ahora, miren muy bien el paso que voy a hacer. Voy a hacer una incisión en una de las partes de la tortilla, haciéndola de esta manera, para que nos quede así, desde la mitad hacia afuera. Hacemos lo mismo con ambas tortillas. Para comenzar a usar nuestro wrap hawaiano, mientras se van preparando las tocinetas, vamos a ubicar en un lado una loncha de queso. Y vamos a doblar de la siguiente manera. Ahora, en este cuadrante vamos a colocar un poco de piña. Teniendo siempre mucho cuidado y verificando si la piña se encuentra bien escurrida, para que no nos vaya a mojar tanto en la tortilla. Y ahora, colocamos un poco de piña. Y ahora, esto lo vamos a llevar y lo vamos a doblar. Ustedes pueden colocarlo de acá o como quieran. Lo llevamos de esta manera. Y por último, lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de jamón serrano. Este es un hawaiano especial, ya que estamos dejando de poner jamón tradicional y estamos añadiendo jamón serrano. Y sellamos de esta manera. Ahora, miren como ha quedado de lindo nuestro wrap. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a una sartén para que se selle. Entonces, ya vamos a cocinar nuestro segundo wrap. Esperamos que te haya gustado el primero y enseguida te mostramos el resultado. Acá tenemos ya la tortilla que partimos en cuatro secciones. Lo que voy a hacer es que primero voy a tomar la salsa. Este sí lleva un poco más de ingredientes. Vamos a tomar de la salsa que tenemos acá. Y vamos a añadir al primer cuadrante. Ensalzamos bien para que nos quede bien sabroso. Y enseguida, lo primero que voy a colocar en esta sección va a ser nuestro pollo. Vamos a rellenar muy bien esta sección de pollo. Acomodamos. Y con mucho cuidado vamos a llevar al siguiente cuadrante. Acá voy a colocar el queso y quiero ubicar, ¿se acuerdan del tomate que teníamos? Voy a ubicar unas tajadas. Acá estoy cortando unas tajaditas de tomate. Voy a ubicarlo acá. Vamos a hacerlo directamente acá. Perfecto. Y doblamos nuevamente. Y por último, recuerden que teníamos la tocineta. Acá está. Entonces, para que nos dé como un sabor ahumadito, vamos a cortarla en pequeños trozos. Que quede muy sabroso. Y a esto le voy a poner un toquecito especial en el cuadrante. Y es que quiero que me quede con queso. Entonces, voy a poner este queso tipo cheddar. Voy a doblar. Voy a doblar. Voy a doblar. Voy a ubicarlo acá. Y voy a poner la tocineta. Y nuevamente doblamos. Acá ponemos las cosas sin miseria. Y miren cómo ha quedado el wrap. Ahora, ya tengo acá una sartén que se está calentando. Lo que voy a hacer es que la voy a llevar. Y la voy a doblar por ambos lados. Junto con nuestro wrap hawaiano. Acá tenemos ambos. Esperamos dos minutos. Damos vuelta por ambos lados. Y ya les muestro el resultado. Ahora, vamos a partir para verificar cómo quedó nuestro wrap. Tres carnes. Y miren esta delicia. Miren, ahí está la tocineta, el queso. Esta es entonces nuestra receta el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Como siempre los invitamos a que comenten, compartan. Y nos cuenten desde dónde están viendo nuestros videos. Para dejarles un saludo a nuestra próxima receta. Nos vemos en un próximo video de Cocinando con Amarelas. Chao.